Teatro Estudio Con el productor atrás de cámara Porque yo creo que sería una terapia interminable Pero está buenísimo porque se trata de eso Un paciente necesita de manera urgente Ir a una psicóloga Y se trata ni más ni menos que de Dios Así que esta obra charla mucho de lo que es la fe Los límites y de la existencia humana Que también hoy estamos con todo esto removiendo Y que a veces se pierde como esa fe en la humanidad La paciencia y todo Así que estaría súper bueno Que todos la veamos Y como vuelvo a repetir Es única función mañana sábado 21 horas La boletería está abierta de lunes a viernes De 4 a 8 de la noche Y si no, entradas también pueden sacarlas Por alternativa teatral Ahora sí, dicho esto Vamos a presentar la nota Con Camila Barbasola Ella es artista visual Y vamos a ver qué tiene para contar Muy buenas tardes Y ahora seguimos con Cami Ella profe y licenciada en Artes Plásticas Así es Bueno, muchas gracias por el espacio Contanos un poco sobre vos ¿Qué es lo que estás haciendo ahora actualmente? Bueno, actualmente me encuentro ya como ultimando los detalles Para presentar mi trabajo de graduación final Que va a ser el 4 de noviembre Acá en el Centro Cultural y las Malvinas Y bueno, mi tesis se llama O sea, mi trabajo de graduación se llama Más allá de los parásitos Bueno, es como una instalación de una tumba altar Y bueno, ahí está como toda esta cosmogonía Estuve estudiando mucho también los santos populares Acá de Argentina Y todo como una cuestión ahí espiritista, mística Somos muy de los santos en Argentina Sí, 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 sí De hecho, ayer casualmente vi que en la Facultad de Artes Habían hecho un altar al Nova Increíble, ¿no? No sabía De a poco van surgiendo nuevos santos populares Así como Gilda, como... Bueno, el gauchito Gil, la difunta Correa Y esto, ¿por qué dijiste? Bueno, voy a incursionar por acá ¿Por qué el tema del altar? Si bien a vos te gusta toda esta parte del misticismo y demás ¿Por qué por ahí? Bueno, mirá, yo hace un tiempo hice una serie de obras También de pinturas que en realidad Fueron como un antes y un después en mi producción Que se llama Secretos de Genograma Ahí yo hace un tiempo que vengo investigando sobre Cómo ciertas cosas que suceden a nivel familiar, intrafamiliar Como que después nos generan una carga A quienes somos herederos Y bueno, todos esos secretos, esos silencios que se producen Dejan como una huella ahí Y hay cuestiones que se repiten Entonces empecé como a investigar desde ahí Desde los secretos familiares Empecé como a excavar toda esta cuestión de las creencias De cómo impacta también la muerte de un familiar Como esa ausencia de alguien que fue muy importante para nosotros Y cómo el duelo también es una parte fundamental En nuestra familia, así como para darle honrar Y por eso también esto de los altares y toda esta cuestión Y sobre todo en nuestra cultura Cómo llevamos el tema del duelo, la muerte Porque en otras culturas es bienvenido Exacto, sí, en otras culturas Por ejemplo, sin ir más lejos México Se celebra el Día de los Muertos Como que bueno, por ejemplo El luto en nuestra cultura es todo de negro En otros lugares es como Se visten de blanco Como que hay, también pensándolo desde este lado De los colores Cómo también ya cargan con una cuestión simbólica re importante Entonces bueno Y ahí fue como que me entré a meter en este mundito Y también hace poco en Punta Lara Organizó Micromorada en Red y Colectivo de Arte Activo Creer o Reventar Un evento donde apelaba a la esperanza En este mundo tan de incertidumbres A crear una cosmogonía, un altar Entonces ahí nos reunimos en el barrio Arcoiris Y generamos en Micromorada Cada cual su altar Que eso depende de lo que vos sientas Le vas colocando ese altar No es uno igual a otro No, no, eran todos únicos O sea, y de alguna manera Presentaban cada cual su cosmogonía Su visión sobre la vida La muerte, el mundo en general Y muy interesante también Por si quieren investigar Y bueno, digamos Mi trabajo Tiene mucho que ver también con experiencias Personales Bueno, más ligado a lo esotérico Si se quiere Y ahí ya como medio Si querés Nos adentramos en la hilandera de ideas Divagamos Divagamos Pero sí, bueno Tengo como un pseudónimo artístico Por así también decirlo Que es la hilandera de ideas Que ahí ya mezcló más la parte poética El tarot Esta cuestión Me gusta eso ¿Cómo llegaste a enlazar esto? La poesía Con el tarot Contame ¿Cómo hiciste para llegar a eso? Es que para mí está re vinculado O sea, lo que es el tarot Con la poesía Para mí el tarot ya es poesía En sí Tiene unos elementos visuales Y además cada lectura Es como que A medida que vas interpretando Vas generando como un relato Entonces esta cuestión ¿No? Como Y sirve para desbloquearse Artísticamente también A mí me ayudó muchísimo Y sé que a la gente Le ayuda también Porque Bueno, me ha pasado En varias situaciones Que han recurrido a esa herramienta Para desbloquearse Y funciona Y sobre todo A los artistas Que es muy común El tema del bloqueo El bloqueo Ese artístico Que decís Me quedé acá Y no puedo seguir Continuar con este proyecto Que por ahí Lo tenés en mente Un montón de tiempo Cuando lo empezás a hacer Te tarás Y decís ¿Qué pasó? ¿Para dónde sigo? Es que llega un momento Que pasa eso De hecho por eso Dentro de lo que es La hilandera Propongo un espacio Que digamos que se llama Obra Cadabra Justamente porque Es como un asesoramiento Que propongo para los artistas Es un espacio de creación Donde puedan generar Esos desbloqueos creativos Donde puedan tomar proyectos Que dejaron tirados Y que los puedan retomar Y darles una continuidad O por ejemplo Si están en cero Poder ver Indagar ¿Qué pasa ahí? Como en ese mundo En ese universo simbólico Que tienen cada uno Y ver para dónde ir ¿No? A veces como que nos cuesta Porque es muy fácil Hablar de obra de otro Pero hablar de la obra propia Es como muy complejo Entonces creo que ese espacio Es fundamental para eso Mucha clínica de obra Yo siento Mirá Tocaste un tema Que siempre lo menciono Siempre lo menciono Cómo le cuesta al artista Saber venderse Saber hablar De lo que le gusta Que yo siempre le digo Este espacio es para que Para ustedes Para que hablen De lo que más le gusta hacer Y que lo vas a contar Con toda la alegría del mundo Y te va a ser súper fácil Contarlo porque Lo haces todos los días Y sin embargo Sigue costando Poder verbalizarlo Y contarlo con orgullo Al resto Es muy loco Y mostrar también Esta parte de que A todas las personas Nos pasa que llega un momento Que decimos Bueno, ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces sirve hacer Todo un relevamiento Esta cuestión curatorial Que se hace Yo al comienzo De los encuentros Hago eso Hago todo como un diagnóstico Curatorial Sobre las producciones Y a partir de ahí Ya seguimos para adelante Y en tu obra Esto que estás tocando Sobre el altar Y demás ¿Por qué incluiste Eso de parásitos? ¿A qué va? Bueno, tiene que ver Con una cuestión personal Más de mi historia Cuando era chiquita Me pasaba que Bueno, va a sonar un poco loco Pero bueno Me pasaba que Le contaba a mis viejos Que por ahí en la noche Veía como sombras Como que tenía Esa cosa rara, ¿no? Entonces ellos pensaban Que eran parásitos Y yo soy de un pueblito Chiquito Que se llama Piruano Y me llevaron como Bueno A un curandero y demás Y consultaron Que me podían dar Entonces como que Pensaron que eran parásitos Y me daban un remedio Como casero ¿Viste? Que en el pueblo Se acostumbra a eso Así que bueno Buenísimo Bueno ¿Dónde podemos ir a verte entonces? Recordanos Y tus redes sociales Bueno Mis redes sociales son Can Barzola Y Ylandera de Ideas Y me pueden ver En la muestra público Que se va a hacer El 4 de noviembre En el Centro Cultural Islas Malvinas Muchísimas gracias Seguimos con más Arriba del Telón Tercer bloque Y dejame invitarlos A la estación provincial Este domingo A partir de las 11 Va a estar Enraizando Que es un taller Para infancias Que tiene que ver Todo lo del candombe Acá Me viene a la memoria De mi querida Lisa Que seguramente Va a estar presente Y le mandamos Un beso enorme Y después En la escuelita De la Minga A partir de las 12 y media Va a estar Símbolos del candombe Que es un taller integral Más para adultos En el que van a estar Hablando De una manera más Competitiva Así tocando otros rasgos Pero siempre Abordando lo que es El candombe Que a ella Tanto le gustaba No es que esté muerta Sino que la extrañamos acá Así que le mandamos Un beso grande Y que salga todo divino Este domingo 5 Allá en el barrio De Meridiano V Nosotros nos vamos A la próxima tanda ¡Gracias! Gracias.